Muy buenas a todos apefóbicos, soy Ushikai y aquí estamos con una nueva videoreseña. En este caso vamos a hablar de un clásico, un clasicazo, del HeroQuest. Antes de empezar me voy a tomar una pequeña licencia, y es que me apetecía, además es algo que va mucho con este juego, y me voy a tomar un Colacao. Así que a vuestra salud. Qué bueno. Podemos empezar. Como siempre lo primero que vamos a hacer es ver los componentes. Lo primero que llama la atención de este juego, y llama la atención hoy en día, porque antiguamente era algo normal, es el tamaño de la caja. Si os fijáis es una caja ultra larga, que casi no lo abarca la cámara. Y muy finita. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el interior. Bueno, lo primero que quería decir también es que la caja, como veis, está un poco maltrecha. Este juego lo compré de segunda mano hace un año y pico, y es bastante difícil de conseguir, y normalmente el estado de las cajas es un poco chungo. Pero bueno, es lo que había. Lo primero que nos encontramos es el tablero, un tablero grande, dividido solo en dos partes, y es con el que jugaremos todas las aventuras. Para los tableros de hoy en día es bastante simple, muy sencillito en cuanto a diseño. Y debajo tenemos aquí todo el batiburrillo de cosas. En este juego siempre pasa lo mismo, y es que se desordena un montón con el movimiento, porque está todo ahí como por el aire. Yo lo he metido en bolsitas, pero aún así es un descontrol. Bueno, tenemos el manual de instrucciones, una maravilla de manual, muy sencillo, y con dibujos y ejemplos también dibujados. Un manual clásico. Después tenemos la pantalla del máster, que es algo muy heredado del rol, que es con la que se va a tapar el jugador que hace del malvado brujo. Está bastante bien conservada. Y aquí ya tenemos toda la escenografía y todas las cosas del juego. Bueno, lo primero son las cartas, que las he enfundado, porque quería que se conservaran... Uy, se me salen volando. Quería que se conservaran y ya estaban en bastante mal estado, así que no había otro tamaño de funda. Lo único que se sale un poco por arriba y por todos los lados, pero es lo que había. Tenemos los hechizos, tenemos las cartas de equipo, y luego de tesoro, y las de monstruo también. Y como veis, su diseño es de lo más simple. Los dibujos que tiene son muy sencillos, las cartas son en blanco y negro. Bueno, cosas de la época. Las de monstruo, en cambio, mira, son en color. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, las hojas de personaje. Tenemos el bárbaro, el troll. Bueno, un clásico ya es el troll, pero en realidad es un elfo, lo llamaron así en español. Tenemos el mago, y por último el enano, o dwarf. Me la tuve que imprimir porque en el juego no venía, se había perdido. Y luego también tenemos las hojas en las que llevamos la cuenta de nuestro personaje. Está decorada por Nancy. Y aquí llevamos la puntuación de la vida que le queda, su nombre y todo esto para la campaña. Y luego ya tenemos aquí todas las figuras del juego. Los personajes. Que les tenemos aquí a medio pintar. Son un clásico también, el Hero Quest, el enano, el guerrero, el mago y el elfo, o troll. Y la escenografía, que es lo que más llama la atención de Hero Quest. Toda la cantidad de escenografía que trae el juego, que es algo que yo no he vuelto a ver en ningún juego. Y aparte las figuras de diferentes colores, pues con toda la fauna que puebla las mazmorras de Hero Quest. Y eso es todo lo que trae el juego. Como veis trae mucho material. Bueno, los dados, también de madera. Un clásico, los iconos del dado. Y poco más, bueno, poco más por decirlo de alguna forma, porque trae muchísimas cosas. Trae una cantidad de material enorme. Vamos a ver cómo se juega este Hero Quest. Hero Quest es un Dungeon Crawler. O mejor dicho, es el Dungeon Crawler por excelencia. En todas las partidas debe haber un Master, que es el que llevará a los monstruos. Y luego el resto de los jugadores cada uno llevará a un héroe. Este Master, desde ahora el malvado brujo, en cada partida debe coger el separador, el libro de retos y todas las miniaturas de monstruos. El resto de jugadores cogen su ficha de personaje y su miniatura. El jugador que lleva al malvado brujo elegirá uno de los escenarios de todos los que propone el juego y lo preparará en secreto. Después leerá el pergamino ambiental de esa misión y empezará la partida. Para esta partida he preparado la misión del rescate de Sir Ragnar, que es la partida que proponen después de la introductoria del juego. Y la he preparado para tres jugadores. Los héroes ya están situados en donde deben empezar y está todo listo para empezar la partida. Antes de empezarla, cada uno de los jugadores debe haber completado su ficha de personaje. Bueno, la enseñé antes, voy a enseñar esta que tiene muchas florituras. En la que tiene que poner su poder de mente y de cuerpo, que vienen a ser los puntos de vida, de aguante. Y ya con todo esto se puede empezar la partida. En esta misión los héroes deberán encontrar a Sir Ragnar y sacarlo con vida de la mazmorra. Ese es su objetivo. Voy a explicar las acciones que puede hacer cada jugador durante su turno. Lo primero que puede hacer es moverse. Para ello usará los dados de movimiento que indica su carta de personaje. En este caso voy a mover con el bárbaro, que usa dos dados para moverse. Los tiro. Ha sacado un 4, por lo tanto puede mover 4 casillas. Entonces, simplemente mover esas casillas. 2, 3, 4. Nunca se puede mover en diagonal, ¿vale? Y tampoco se puede terminar el movimiento en una casilla que ya esté ocupada. En caso de atravesar una puerta, pues imaginaros que he sacado más 1, un 10. 1, 2, 3, 4, 5. Continuaremos nuestro movimiento después de haber abierto la puerta. Entonces, moveremos 5. Diré que quiero abrir la puerta. Se abrirá. Y puedo continuar mi movimiento. ¿Qué pasa? Nada más pasar una puerta o entrar en una nueva sala, el malvado brujo nos tendrá que decir si estamos viendo algún tipo de enemigo o algo en concreto. En este caso, como pone en la misión, hay un goblin. Por lo tanto, lo colocamos donde tiene que estar. Los héroes, aparte de moverse, también pueden atacar. Podrán hacer las dos cosas. Tanto antes como después de haber realizado su movimiento. En este ejemplo, el bárbaro va a atacar a ese goblin. Para ello, tiene que mirar su carta de personaje y ver cuántos dados usa de ataque. El bárbaro, en concreto, usa 3. Entonces, lanzará los dados y contará las calaveras que ha sacado. Cada calavera cuenta como un daño. En este caso, lo ha hecho uno de daño. Pero ahora, el goblin, que es manejado por el malvado brujo, deberá defenderse. Para ello, hace lo mismo. Mira su carta de goblin y comprueba cuántos dados de defensa tira. En este caso, usa solo un dado. Entonces, lo tira y, en caso de que saliera un escudo negro, ha conseguido bloquear ese ataque. Los enemigos, en el momento en el que toque el turno al malvado brujo, también pueden atacar. Entonces, harían lo mismo. Tirarían una cantidad de números de ataque. En este caso, el goblin lanza 2. Cada calavera es un daño. En este caso, le ha hecho 2 daños. Y el bárbaro se defendería. Usa 2 dados de defensa. Tiraría. En este caso, le entrarían las 2 heridas. Para defenderse, en lugar de los escudos negros, usa los escudos blancos. ¿Qué hay más? Hay 3 escudos blancos en el dado. Y, en cambio, solo hay un escudo negro para que se defiendan los monstruos. En caso de sufrir una herida, simplemente tendría que apuntarlo en su hoja. Y los enemigos solo aguantan un punto de daño. O sea, que con que les entre una herida, ya son eliminados. El mago y el enano también pueden usar magia. Hay 4 mazos de las diferentes escuelas de magia, cada uno con 3 cartas. Y, bueno, en lugar de atacar normal cuerpo a cuerpo, podrían elegir usar una de estas cartas. En lugar de atacar, la otra opción que tienen los héroes es buscar. Tienen dos opciones. Buscar tesoros o buscar trampas y pasadizos. Si buscan un tesoro con éxito, el malvado brujo lo pondrá en el mapa. Lo mismo pasa con las trampas y los pasadizos. El juego se puede jugar en modo campaña, ya que si tu personaje sobrevive, puedes seguir jugando con él otras misiones conservando todo el oro ganado. Con este oro podrás comprar equipo entre misiones. Además, hay un mazo de ítems muy especiales que solo conseguirás en algunas misiones. HeroQuest es un juego ultra temático con unos componentes excelentes. Es rápido, divertido y lleno de emoción, pero tiene una gran pega. Y es que este juego ha sido claramente superado. Hoy en día hay Dungeon Crawlers mucho mejores, como es el caso de Destiny 2 edición, con mecánicas actualizadas y mucho más pulidas. Eso sí, estos nuevos Dungeon Crawlers nunca hubieran existido si no llegas a ser por este maravilloso HeroQuest. HeroQuest sobrevive gracias a la nostalgia. Si tuviera que recomendarle a alguien este juego, sería a esos chavales que disfrutaron en su época del juego y ya no son tan chavales. Si estáis pensando en haceros con una copia para volver a sentir todas esas emociones de la infancia o adolescencia, os lo recomiendo. Merece mucho la pena volver a revivir esos momentos. A parte de a este grupo, hoy en día no puedo recomendárselo a nadie más. Como ya he dicho, hay opciones mucho mejores y también más económicas. Para terminar voy a puntuar el juego. En complejidad le doy un talismán. En nivel de azar, un dado de 12. En rejuabilidad, un... En una semana repetimos. Lo mejor, la nostalgia. Lo peor, te has hecho viejo. Espero que os haya gustado la videoreseña. Os invito a todos a pasaros por la web analisisparálisis.es y nos vemos pronto en una nueva videoreseña.